Muy buenas tardes a todos, Shalom Aleichem, Baruch Hashem por esta hermosa noche y ya pues ahora estamos comenzando a encender la quinta luminaria, Baruch Hashem, espero que disfruten y pasen un maravilloso tiempo con su familia, hijos y observando las manuquías, la menora, recordando y pidiéndole, recordando los milagros que Dios hace todo instante en nuestra vida y también pidiéndole a Cadejur por más de esos milagros que siempre han hecho. Siempre deseamos especial en nuestro corazón. Nunca olvidemos que uno de los mayores milagros que necesitamos pedirle a Dios es que Él siempre esté con nosotros y que nosotros también podamos estar al lado de siempre. Vamos entonces a aprender un poco donde dice y agrado las cosas, la cosa a los ojos del faraón. Estamos en Bereshit 41 y vamos a comenzar desde el 33 hacia abajo y vamos entonces a ir explicando un poco. Porque hay algo muy interesante aquí, podemos leer la Torah y decir, pero ¿cómo? ¿Cómo Joseph llevó a ser virrey, a ser gobernador de Egipto? tiene edad, sí, porque interpretó, no sé, no, hubo algo más, hubo algo más sobre Belá, este, este pasuquín, este capítulo, y Belomésícola, así que dice José le Blanca, a veces pone las palabras exactamente en la boca de José, José era sabio, pero Dios lo estaba dirigiendo, vea tallere, fao, fao, y iznabot, vejajam y ahora pues progrea el faraón, un hombre entendido y sabio, y póngalo sobre la tierra, y tú, cualquier persona que viese, que puede leer este pasuquín, va a decir, él se estaba él estaba promocionándose, ese mismo, se estaba proponiendo él mismo ante el faraón, pero no era no era José, y el le puso las palabras en la boca y vamos a ver algo interesante, ¿por qué? Porque Dios es el que hace todo y realmente nos ayuda, e inclusive una persona que pueda decir yo no sé hablar de esos idiomas o de esos lenguajes, pero cuando Dios, que creó también los lenguajes, que creó todo, nos ayuda, todo es posible, así que aquí vamos a ver que descartamos que yo sé, se estaba proponiendo, ¿verdad? proponiendo, proponiendo ser el mismo, pero vamos entonces al 34 dice Las palabras de Dios le cayeron tan tan importantes y tan sutiles pero la que eso que es la palabra muy fuerte al faraón claramente podemos ver José era un esclavo, pero José tenía una tiene su reflejo el plan que Dios tenía cuando era no se podía ver los planes que Dios tiene en las personas son ocultos solamente se revelan en un momento adecuado y pero siempre hay una señal de que vemos en esa persona José era un muchacho que no parecía esclavo era un muchacho que se veía importante una buena familia refinada educada claramente Putifar aclaró habló muy bien de él así bien de que porque le pudo haber llegado el faraón no a él le faltó el respeto a mi esposa el montón de chismes pero el faraón veía en José que todos esos chismes todo era nada que eran mentiras era solamente envidia que le podían tener y claramente vemos que la cosa Putifar claro que tenía envidia de no haberse allegado con un hombre ¿verdad? y mucho eso tan guapo y tan atractivo de buen semblante y ¿verdad? inteligente disciplinado porta con buen porte una buena familia entonces eso es lo que las personas se sorprendían decían este hombre no puede ser esclavo y ahí entonces también Putifar ¿verdad? tuvo que hablarle al rey no podía mentirle tenía que hablarle él pasó esto esto pero esto fue lo que pasó y esta es la verdad y le envía a la cárcel pero aún así vemos que Putifar traía a José en las noches para que siguiera ministrando su casa ¿verdad? entonces vemos el 45 41-36 algo mucho más bonito ¿verdad? dice mucho más interesante y esta provisión estará en depósito para la tierra cuando vengan los siete años de hambre que ha de haber en la tierra de Egipto así no perecerá el pueblo de la tierra por causa del hombre él mencionó buscar un hombre sabio pero él estaba hablando con todas las palabras sabias era un jaján estaba hablando con todas las palabras sabias que el faraón dijo pero porque él me consugiere que busca un hombre sabio cuando lo tengo delante de mis ojos como él se expresa le dio el plan completamente al faraón ¿para qué? para poder subsistir él Egipto y toda la tierra y vemos que dice y agradó la cosa a los ojos del faraón y a los ojos de todos los cielos pero antes de eso hubo un suceso que tenemos que descubrirlo ¿por qué? porque primero José no era egipcio era esclavo era extranjero a pesar de que tenía muy buen porte y todo que los líderes los trasaceldotes y los ministros del faraón comenzaron a ¿qué? a envidiar a quejarse y buscaron cualquier punto para que José no fuera el virrey esto fue lo que le dijeron le mencionaron al faraón que le mencionaron al faraón que José no podía gobernar Egipto ¿ok? al faraón se le prefió y le preguntó por qué y ellos le responden tú sabes bien las leyes como nosotros contestaron sus ministros un rey egipcio o un segundo al mando debe dominar 70 idiomas y José habla únicamente el hebreo en forma fluida ¿ok? ¿pero qué sucede? faraón le dice mañana habrá una prueba la de una prueba a la mañana y ahí entonces cuando Dios envía al ángel al malaj para instruir a 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 interesante para que para que pueda hablar los 70 idiomas y realmente el ángel dice te enseñaré 70 idiomas pero vemos que José lo estudió y no podía recordarlos ¿sí? uno el hebreo es algo santo y vamos a ver lo que pasa más adelante en la lengua hebrea es la lengua pura una lengua sagrada santa eso no todo el mundo la puede recordar pero nosotros hablábamos de José José no podía hablar otros lenguajes ¿por qué? porque la espiritualidad en la la ruaj la neshama que José tenía era pura y nos vamos a preguntar ¿pero cómo pura si hizo lo que hizo que habló de sus hermanos la shonara lo de su hermano y le llevaba malos en forma a su padre pero el punto es de que todos cometemos errores a través de los errores es que aprendemos Dios se aprendió somos como un niño un niño es puro pero no significa que no vaya a cometer errores cuántas veces un niño puede intentar aprender a caminar cuántas veces va a aprender para cuando habla va a cometer errores cuando habla no lo habla completamente todos somos unos niños en el aprendizaje espiritual y por eso vamos a cometer errores la verdad nos dice los hablan de la de los tejilinos dice siete veces cae justo y siete veces se levanta porque a través de los errores es que se hace uno correcto y justo porque uno va analizando entonces es injusto no lo voy a hacer de la próxima vez de la otra forma porque es lo correcto y así uno va aprendiendo a alcanzar la la blancura de la espiritualidad entonces yo sé vamos a poner que no podía recortar los lenguajes primero era muy pronto segundo yo sé era un ser humano no era un dios era un ser humano como yo voy a aprender setenta idiomas setenta en una sola noche y el ángel viene y Hashem lo que hizo fue esto le digo ahora te retribuiré por el que hiciste al no escuchar la esposa por santificar mi nombre delante de una extranjera de verdad delante de de una extranjera de una delante de una este gentil y añadiré una letra de mi nombre divino al tuyo entonces llevarás el nombre de Ieosef ahora entonces no es I O S ahora es I E O Yos ¿OK? que es el nombre divino de Dios I Yos uno de los nombres divinos de Dios para que puedas recordar Entonces ahí podemos ver que el nombre de Yosef cambió. Se le añadió que una, ¿verdad? Se le añadió las letras, ¿verdad? Te ish. Se añadió una letra de su nombre, acabó su lengua Yosef. Y ahí entonces pudo recordar los setenta lenguajes. Setenta lenguajes. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Dios es el que está dirigiendo el camino de Yosef. ¿Qué? Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Aprender que quien dirige nuestros caminos es a cada solo juego. Puede ser que no sabemos lo que vamos a hablar, pero Dios sí sabe lo que vamos a hablar y Él va a poner las palabras adecuadas en nuestra boca. Ahora, las clases que yo doy, o sea, yo se lo digo sinceramente, yo no soy muy, yo no soy maestro titulado, ni tampoco he tenido la oportunidad de ir a una yeshiva. Yo pensé muy viejo ya. Quiero claramente, y le pido a Carlos Urugu que cuando llegue a Israel pueda estudiar una yeshiva. ¿Verdad? Y claramente aquí he podido tener la oportunidad de ir, pero el lenguaje ingles, yo no soy muy bueno para el lenguaje ingles. Aquí si no es inglés, es irish o arameo. Yo no sé esos lenguajes. Y Sabino, pues, se lo expliqué. Él da todas las mañanas, en la mañana hay clases de Talmud y Gemara. Pero yo estoy estudiando Talmud y Gemara con una persona que habla español porque ese es mi lenguaje. Y no sé otro lenguaje. Y él habla inglés y habla inglés muy rápido. Porque inclusive hay muchos judíos que no hablan hebreo. Y lo pueden leer y todo, pero entenderlo, si lo hablan muy rápido o no. Y en lugar, va a la clase en inglés. Pero realmente va muy rápido. Yo no soy muy bueno. Bueno, el punto es que, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién me ayuda a mí a dar la clase a Carlos Urugu? Realmente a través de contenido, de otros mensajes, sí, los voy interpretando con la ayuda de a Carlos Urugu. Y le llevo el mensaje que a Carlos Urugu pone en mi boca. Él es el que me ayuda. Él es el que hace todo. Yo no soy nada. Yo no sé qué está haciendo las cosas. Entonces, realmente, pues, le doy gracias. Y eso es lo que hizo aquí a Carlos Urugu. Le puso el nombre, una letra de su nombre al nombre de Yosef. Para dejarnos saber que Dios es el que hace todo por nosotros, hijos. Pero, vamos a ver más adelante. Vemos que al día siguiente, el faraón le preguntó, ¿verdad? En la forma egipcio. Y él respondió, en egipcio. Y le habló, ¿verdad? Y subió. Cada vez que hablaba un lenguaje correcto, subía un escalón. Hasta que subió al trono del faraón. Eso fue lo que le demostró a las personas. Si él sube, si abre el lenguaje, va a subir un escalón. Un escalón, un escalón, escalón, escalón. Y hasta que subió hacia arriba. Hasta el trono del faraón. Entonces, vemos que él habló en egipcio. Y Yosef le contestó en egipcio. El faraón le permitió ascender en escalón más cerca del trono. Así que dirigió, se dirigió a él en arameo y le respondió en arameo. Se dirigió a él en otro lenguaje, en fenicio. Y también subió y le respondió en fenicio. Y, ve, le dijo, examinó, le dijo a su ministro, habla 70 idiomas. Pero aquí hay un asunto. Cuando Yosef le habla al faraón en hebreo, el faraón no sabía hablar hebreo. Y le ordena a Yosef hablar, viene que le enseñe a hablar hebreo, pero nunca lo pudo aprender. ¿Por qué? Porque el hebreo es santo. Y para tú tener, para aprender el hebreo, tienes que tener, ¿verdad? Una mente pura. No una mente impura. Por eso, a veces podemos ver que hay personas que escuchan hebreo y no lo entienden. Y no lo entienden. Y aunque no lo hablen, no lo entienden. Pero, ¿por qué? Porque tienen una mente impura. Por eso es que no pueden entender el hebreo. Tienen que sacar su impureza. En cambio, hay otras personas que no hablan tampoco hebreo, no lo saben, no lo entienden. Pero cuando escuchan hebreo, una mala avanza en hebreo, en la canción hebreo, empiezan a llorar, empiezan a realmente sentirse alegre, empiezan, tienen, el alma entiende lo que está diciendo hebreo. Y claramente, como el alma entiende, empieza el alma a regocijarse, la energía, la corriente que sale de ese manantial de pureza, empieza a vibrar. Y entonces, realmente, la persona empieza a llorar, empieza a reír, empieza a cantar. Y no lo entiende. Pero es su misma de chamar el que lo hace. Entonces, ahí vemos que esa persona tiene realmente una alma pura. Tiene una mente pura. Y por eso es que puede entender el hebreo. Por eso es que puede elevarse. Por eso, para uno servir a cada uno, tiene que tener una alma, tiene que llevar a su alma a pureza y una mente a pureza. Por eso, Carlos Promo dice, circuncitaos, otro corazón. Significa, lleva a tu vida tu pureza, pureza, a la santidad, al respecto a Carlos Promo. Así que podemos ver entonces que los ministros comenzaron, y ahí fue, cuando ellos entonces, la parasha, y de sierva, y agradó la cosa a los ojos del faraón, y a los ojos de todo su siervo. Y entonces, ahí, el faraón le dice, Y dijo el faraón a su siervo, ¿Hallaremos acaso, hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? En quien está el Espíritu de Dios. Y ahí podemos entonces ver, cuando Dios le puso una letra de su nombre a Yosef. El Espíritu de Alcárdol Sorocu estaba con Yosef. Yosef, se puede decir, era un gran justo, un arzadí. Por eso entonces vemos cuando el faraón mismo lo confirma. Quien es el que tiene el Espíritu de Dios. Porque Dios, ¿verdad? Carlos Berujú, era el que estaba haciendo todo por Yosef. Que tengan muchas noches. Shalom, alejé. Nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces. Hasta mañana. Feliz Hamza.